Desde Cartagena consideramos que tenemos dos oportunidades claras. Una es nuestra posición geoestratégica con nuestro puerto. Es fundamental apostar por las infraestructuras portuarias y por eso tenemos que seguir reivindicando la ampliación del puerto de Cartagena, el Gorgel, muy importante. La conexión de nuestro puerto y de nuestra zona de actividades logísticas al corredor mediterráneo es fundamental. Y en segundo lugar, como también se ha dicho, va a haber oportunidades en Europa. Y en ese sentido va a haber oportunidades para la defensa, para la seguridad. Se tiene que invertir mucho más en nuestro país. España va a tener que invertir mucho más en la seguridad de la defensa. Por ello, estamos aquí hoy, acompañados del orden mundial, que todos conocéis, y de José Ramón Riera, que también lo conocéis, son nuevamente conocidos, hablar de geopolítica, hablar de economía, hablar del puerto de Cartagena con Pedro Pablo Hernández, presidente de Autoridad Portuaria, y entre todos, poder coger esas conclusiones que nos van a permitir tomar las decisiones más correctas y más aceptadas para nuestras empresas. Creo que es, con todo el plan estratégico que el puerto tiene, es el momento de preparar planes para ese comité europeo de las regiones, porque se puede conseguir para el puerto de Cartagena mucho dinero si se trabaja correctamente. Es decir, tenemos muchas oportunidades, pero es evidente que tenemos que saber leer bien el contexto y saber entender a los interlocutores y cuáles son nuestras ventajas. Tenemos que anticiparnos con COEG, con las Fuerzas Armadas, con la Universidad Politécnica, con la comunidad autónoma, para que Cartagena se convierta en un enclave, con ese posicionamiento para todas nuestras empresas, en un enclave estratégico en materia de seguridad, en materia de defensa y en materia de reconstrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!